¡Hola familia Cubic! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien. Bienvenidos a este nuevo video donde vamos a hablar de algunos de los cubos 3x3 magnéticos, gama baja o económicos, o para comenzar, que son increíbles opciones. Y bueno, vamos a analizarlos un poquito. Y bueno chicos, aquí tengo una selección. Hay muchísimos más cubos, aparte de estos cuatro que tengo aquí. Pero bueno, elegí estos porque son mis favoritos, son los que más me gustan y la verdad son los que más recomiendo para iniciar y algunos son un poquito más avanzados. Pero bueno, puse estos cuatro porque son distintos entre sí y porque son muy buenas opciones. Hay algunos más, sí, podemos mencionar por ejemplo el Mr. M de Shenzhou, que la verdad es muy bueno, es un cubo muy económico. Está también el MF3 RS3, que hay versión con y sin imanes. También es muy buen cubo, es buena opción. Pero bueno, en este caso me quedé con estos cuatro porque son los que más me gustan. También porque son distintas marcas, entonces podemos ver ahí distintas opciones. También una mención especial, hay cubos que puedes magnetizar tú mismo y que te queda un muy buen cubo magnético con una diferencia de precio a un cubo de gama alta muy grande. Es muy, muy, muy económico y igual por aquí les vamos a dejar el enlace a el kit de magnetizado que tenemos en Cubos Quick. Cualquier cubo 3x3 que tú tengas lo puedes magnetizar. Algunos de los cubos que nosotros personalmente recomendamos magnetizar pueden ser el Juxin Little Magic, que la verdad no sé por qué Juxin aún no lo ha sacado en su versión ya magnética, cuando en realidad toda la línea Little Magic existe en versión magnética. El 4, el 5, que es uno de mis 5x5 favoritos, el 7x7 que existe en la versión con y sin imanes. Entonces, bueno, me sorprende que Juxin todavía no lo haya sacado con imanes de fábrica. Pero bueno, la opción que tienes es magnetizarlo tú mismo o comprarlo en cuboscubic.com y pedirlo ya magnetizado. Nosotros la verdad es que encontramos el punto perfecto para imanes ajuste lubricado y que te quede increíble. Otro de los cubos que recomendamos magnetizar también es el Warrior, sí, el Warrior, Warrior de Kigi, Warrior W. Pensarías que no, que ya es un cubo bastante estable por ser un cubo de principiantes, pero la verdad es que con imanes te permite jugar mucho con el ajuste, igual el lubricado queda muy bien. La verdad, sí, me gusta bastante como queda un Warrior magnetizado, aunque suene extraño, queda muy bien. Y mi favorito, creo que ya lo he dicho antes, el GAN R, RS en este caso, con imanes, también una joya bastante, bastante importante. Pero bueno, eso es solo una mención especial a algunos cubos que no están aquí, pero vamos a pasar a analizar estos que tenemos aquí enfrente, así que voy a proceder a sacar todos de sus cajitas. Todos al mismo tiempo, porque luego me tardo como dos horas. Y bien, aquí tenemos ya los cuatro cubos, los ordené un poquito por su valor, como los pueden encontrar, esto según cuboscubic.com, obviamente. Y este es el Yulong versión 2 magnético de Ye J, este es el Feihue, 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 como lo quieras decir, de Cyclone Boys, que es magnético también, obviamente, y este es el Thunderclap versión 3. Entonces, aquí tenemos el Diane Wujon versión 3, estos dos son la versión 3. El Thunderclap, la verdad es que también la versión 2, no viene con imanes de fábrica, pero lo puedes magnetizar. Lo único que queda un poquito en contra es que queda un poquito pesado, porque el cubo en sí no es, tiene un plástico tan ligero, tiene un plástico bastante grueso. Entonces, tienes que poner los imanes más grandes y más potentes, porque si no, no alcanzas a tener una buena sensación. Pero, eso hace que quede un poquito pesado el cubo, pero aún así queda muy bien. Solo pesado, pero ya, eso sería cuestión de que si a ti te agrada, pues bueno, es buena opción. Pero, ya magnético la versión 3. Bueno, entonces empecemos por el primero, que va a ser este, este es el Yulong versión 2. ¿Qué es lo que más me gusta de este cubo? Aparte de que, de su precio obviamente, y de que gira muy bonito, los colores. No sé si se alcanza a apreciar, pero tiene una gama un poquito distinta. No sé en qué color exactamente está el cambio, pero donde más lo noto es en la combinación de estos tres. El verde es un verde distinto, el rojo también está como un poco más naranjoso, y el amarillo es muy, pero muy, muy, muy vivo. Entonces, esta gama es distinta a la que tenía YJ cuando era parte de Moju. Entonces, supongo que por eso la cambiaron también. No sé si Moju tenga la patente de la gama de colores que usaba YJ o algo así. Pero bueno, el registro o algo así. En fin, este, eso me gusta bastante. Y que gira muy, muy, muy similar a un GTS versión 2. Hay cuestiones distintas, sí, sobre todo un poquito en el desempeño. Como que, como que le falta un poquito de algo. No alcanzo todavía a percibir qué es, pero gira. La sensación del giro es muy, muy, muy similar al GTS. Me imagino que algo tiene que ver también con que las piezas internas se parecen un poco al GTS versión 1. Pero, como sabemos, ese cubo, no sabemos cómo giraría en su versión Colored porque no existía. Entonces, bueno, lo más similar es el GTS versión 2. Y siento que este, este se parece un poco. Es más pesadito que un GTS versión 2. De hecho, aquí tengo uno. Este lo que tiene es eso, el peso. Este pesa un poquito más. Me imagino que el plástico es distinto. Pero, la verdad es que gira muy, 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 muy similar. Las piezas se parecen incluso en cuestión exterior. Me refiero en la cuestión estética. Pero, bueno, eso. La verdad es que este es muy, muy, muy bueno. Y, bueno, igual les vamos a dejar la tarjetita a cuboscovic.com para que lo chequen. Y vamos a pasar a este, que por mucho tiempo fue uno de mis cubos favoritos. Este, de estos cuatro cubos, es el que más tiempo tiene en el mercado. Y es el Cyclone Boys Feijue. Este, la verdad, me gusta mucho porque son los colores Colored, la nueva gama de Cyclone. Y, como pueden ver, este cubo tiene un corte de esquinas un poco absurdo. No sé si lo notan. Pros y contras de este cubo. Pros, que es muy, pero muy, muy, muy ligero. Contras, es que viene demasiado flojo. O sea, realmente, alcanza a deformarse un poco cuando lo estás girando por eso. Pero, lo que yo recomiendo siempre de este cubo, apretarlo una vuelta del tornillo de cada tensión, por lo menos. Porque sí viene demasiado flojo. Se siente muy bien el giro, es muy suavecito. Pero, otra cosa que está un poquito extraña, es cómo tienen los imanes. En lugar de traerlos pegados a la pieza, trae como una capsulita donde los ponen. Y tú, a este cubo le podrías quitar totalmente los imanes, porque es como una ruedita. Igual, por aquí les dejamos una imagen, si la encontramos, de cómo es la cápsula de imanes. Entonces, pues bueno, eso. No me gusta que no vengan pegados, porque no sé si alcanza a escuchar cuando lo giras. De pronto se siente como que el imán ya no está ahí, como que se suelta. Después, cuando terminas el giro, como que regresa, pues ya que se atrae con la erista o algo así. Porque es en las esquinas. Y eso es como que lo que no me va tanto. Pero, 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 sin duda gira muy bien, es muy bonito. Y aquí está como la siguiente opción. Ahora vamos a pasar a este cubo, que este es... Que tampoco es que tiene tantísimo tiempo. Me hacía mucha ilusión cuando Kiji anunció que iban a tener la tercera versión del Thunder Club. ¿Por qué? Porque el 2 es muy bueno. Me gusta bastante el 2, así como está, sin imanes, obviamente. Pero, pues siempre como que, como que faltaba, faltaba una nueva versión. Duraba mucho tiempo para sacarlo a 3. Entonces, bueno, me hacía bastante ilusión. Físicamente se parece mucho a el Wu Wei. El Wu Wei y el Thunder Club físicamente se parecen bastante. Pero se sienten distintos. El Wu Wei como que podría estar entre estos cubos. Pero, en mi parecer, ya está un poquito más arriba. Es un cubo un poquito más avanzado que una gama de inicio. Entonces, pues bueno, por eso el Wu Wei de Mofange no está aquí. Pero sí, el Thunder Club 3. Que lo que más me gusta es el sonido cuando gira. Tiene como ese sonido como cortante. No sé. Y este cubo le hace falta, después de fábrica, un poquito de aflojarlo. Pero lo aflojas poquito y lo usas bastante. Y tienes un cubo muy bueno. Muy buen corte de esquinas. Viene muy, 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 muy lubricado. Y por eso se me resbala un poco. Pero, la verdad es que a mí me agrada bastante. Este. Me cayó aquí con el corte de esquinas. Está un poquito duro. Pero, ya les dije, hay que aflojarlo poquito. Y la verdad es que este de los cuatro cubos es el que tiene los imanes más potentes. Siento que le falta poquito lubricante. Y, bueno. Pero, por ahora decirlo, la verdad es que es un cubo muy, muy, muy bonito. Y ya está. Bueno, les voy a mostrar el último cubo. Que es este Dayan Wohan versión 3. Que es mi favorito de los cuatro cubos. Es el más nuevo de los tres. Y, bueno, el desempeño es increíble. Este es más pequeñito. Si se alcanza a notar aquí. Este mí es solo 54 milímetros. 54.5 si no me equivoco. Y, bueno, me gusta mucho en su versión con stickers. Porque, no sé, Dayan, este, por alguna razón en particular, me gustan mucho más sus cubos con stickers. Así que, bueno, voy a hacer una campaña para que todo el mundo se convenza de eso. Y que decidan usar los cubos Dayan con stickers. A pesar de que no les guste cambiar stickers. Bueno, vale la pena un poco de sacrificio y cambiar de pronto stickers. Por tener esta sensación tan hermosa de giro en tus manos. Es muy suave, es muy veloz. Los imanes están con la potencia que requieren. No están demasiado fuertes, no están demasiado débiles. Son perfectos, están bastante equilibrados con el giro del cubo. Bueno, como les comentaba, ese es como el orden que tienen así, en cuestión precio. Pero, si yo se los puedo ordenar como por el que más me agrada, pondría en primer lugar Dayan. En segundo lugar, este, Wuhong versión 3. No se olviden, Wuhong versión 3. En segundo lugar, pondría el Yulong versión 2. Ya le dije por qué, porque me recuerda mucho al GTS versión 2. Y es muy bueno. En tercer lugar, pondría este Cyclone Boys. Porque me gusta mucho cómo gira. Me gusta mucho lo sencillo que es girarlo. Es como muy ligero. Entonces, este va en la tercera posición. Y en cuarta posición, no menos importante, por algo son mis cuatro favoritos. Está el Thunderclap versión 3. Simplemente porque, bueno, sí, te ganan estos tres. No es que sea malo, simplemente que a mí me gustan más estos. Pero bueno, ¿a ti cuál te gusta más alguno de estos? ¿Es tu mail? Ya sabes, déjalo en los comentarios. Me encantaría saber cuál es tu orden. ¿Qué otro cubo 3x3 de gama baja o gama media baja es tu favorito? Bueno, ya sabes, déjalo ahí en los comentarios. Si has magnetizado alguna vez tú un cubo, bueno, también me gustaría que me contaras cuál fue y cuál fue tu experiencia. Si te gustó el resultado o no. Si preferirías probar algún otro, alguno de estos. Bueno, todo eso nos lo puedes contar en la cajita de comentarios. Chicos, eso sería todo por el video de hoy. Muchas gracias por haberlo visto. Si te gustó, dale like, compártelo con todos tus amigos. No olvides suscribirte ahí abajo hasta el botón. Activas la campanita que está a un lado para que siempre sepas cuando tenemos un video nuevo, te llegue la notificación instantáneamente. Puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentras como Cuboscubic en Instagram, en Facebook, en Twitter, en todos lados. Y bueno, estamos preparados para que nos sigas y para poder platicar un poquito más por cualquiera de esos medios. Y bueno, no te olvides sobre todo de lo más importante en este mundo, que es seguir creando Cultura Rubik. Y nos vemos en el próximo video.